¡Suscríbete! 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 Fildea Urbaez, 5-3, falla Double Lugo, primero de Vicubia, tiró 5 innings en blanco por el short. Fildea González, segundo out the leading. Muy bien. Para Anderson Tejeda. Flycito ya le espera en zona foul y la captura Francisco Urbaez para... Aquí viene el jumbo. Strike count, el tercero en la esquina de afuera, ponchado. Se fue Bonnie. El batazo que fieldió al lado de la almohadilla Eric González. Así que un break para los leones y de esta... La cuarta mala y transferencia para Joey Ricker. Bala y ni se han podido anotar. El batazo de Fly para el left field. Está buscando hacia atrás Bonifacio. Lo sigue buscando, no puede hacer la jugada. La pelota va allá a la pared. Allá va Ricker rumbo a tercera. Lo va a detener en tercera y en segunda está Breck Sullivan. Hay doble en el batazo para Sullivan. Es un parado Barrett. Línea de head al parado central. Ya anotó una. Viene Sullivan para la goma. Y no hay disparos. Se empata el juego. Dele Sey. Batazo al parado central. Está sin problemas Nick Hill. Y la captura para el segundo out del inning. La línea suave. Y la captura Willy Castro para el primer out del inning. En 1 y 2. Strike tirándole al tercero. Y es punchado. Viene Pedro Stroop. El rolling por primera. Fieldeo del inning. El mismo va a pisar y se produce el out para terminar la entrada. La pelota lo golpea. Y Pasquantino no pudo. Conectó el hit del sexto y anotó. Strike tirándole al tercero. Punchado. Viene usando con la bola rápida. Por primera. Filió en zona buena de Lynn Rodríguez. El mismo va a pisar. Y de esta manera termina la entrada. Números. Dos y dos tercios. Línea de Hetal. Jardín derecho. Sencillo de Brett Sullivan. Eso es ayer de Leo Di Tavera. Mira. Ahora tocó la pelota. Y es bueno el toque. Fieldeo a aro. Y se produce el out. Aquí viene. La perdió el catcher. Va para tercera el corredor. Y está llegando. Hay wild pitch. Y dos para Pujol. El rolling lento por tercera. Fieldeo a Lugo. Va al disparo. Primera. Y es malo. Se acabó el partido. Victoria para el conjunto de los Leones. Tejando en el terreno. Tres carreras por dos. Y hay hit para Albert Pujols. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!